Y en este mes dedicado a la mujer, las promociones de peatonal Junín tienen que ver con nosotras. Así es Roxana, con el éxito que tuvimos en el Día de la Mujer, hemos decidido prorrogar el sorteo que se pensó para el Día de la Mujer. Entonces vamos a sortear el último día hábil del mes, como dijimos en la semana anterior, vamos a hacer el sorteo de una fragancia importada para la mujer. ¿Cómo se participa de este sorteo? Se participa comprando una fragancia importada de cualquier línea o también se puede participar comprando algún producto de la línea de Revlon. La participación es completando el cuponcito, la copia o el tiquecito de compra. En los próximos días se viene todo lo nuevo de tu línea, de Vigil. Sí, en los próximos días vamos a estar teniendo nuevos lanzamientos y nuevas presentaciones de los productos y vamos a estar haciendo el testeo, o sea, vamos a estar haciendo limpieza de cutis para que los productos sean promocionados. ¿Y la idea es cuidar la piel también en este otoño? En el otoño, en el invierno, en el verano hay que cuidarse la piel, hay que probar los productos dedicados para todo tipo de piel, para la edad de cada uno. Y ahora en el verano acordarse que hay que protegerse la piel, también hay que cuidarse la piel, ver la bendita celulitis que tenemos todas las mujeres. Y Vigil tiene un producto muy bueno que es la línea de Celu de Stop. ¡Suscríbete al canal!